Continúa la búsqueda del presunto responsable del feminicidio de Daniela Perales de 37 años en la colonia Santa Rosalía de Gómez Palacio. El principal sospechoso es el esposo de la víctima. Este fin de semana se registró el primer feminicidio del mes de diciembre en el municipio de Gómez Palacio. Carla Daniela Perales de 37 años de edad fue ubicada al interior de su domicilio en la colonia Santa Rosalía, ya sin vida. Por su parte, la vicefiscalía señaló que ya se cuenta con una línea de investigación por el homicidio. La vicefiscalía en la región Laguna tipificó en primera instancia como feminicidio por la forma en la que fue encontrada la joven de 37 años en la colonia Santa Rosalía de dicho municipio. Por su parte, Juan Francisco Ángeles Zapata, vicefiscal, indicó que fue durante la noche del domingo que se notificó a través del número de emergencia 911 del homicidio de una mujer que de acuerdo a las características de la investigación se ha tipificado como feminicidio. Así es, lamentablemente el día de ayer en la tarde noche se nos dio aviso de este lamentable acontecimiento al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Santa Rosalía de Gómez Palacio. Por ahí, de acuerdo a las características y la investigación que llevamos, bueno, sí lo podemos tipificar como un feminicidio. Ya estamos, bueno, el gabinete de investigación está haciendo las diligencias correspondientes y esperamos en las próximas horas darles un resultado positivo. Ya tenemos una línea de investigación marcada. El funcionario explicó que se trata de integrar la carpeta de investigación en el que se tiene ya un posible sospechoso, por lo que no proporcionó más datos para evitar entorpecer las investigaciones. Destacó que en lo que va del año es el segundo hecho registrado por feminicidio. En comparación, de acuerdo a las estadísticas del 2022, se ha reducido de manera significativa, ya que dicho año cerró con siete feminicidios. Fue el reporte a través de la llamada del 911, ahí familiares de la propia víctima son los que realizan el hallazgo de este fallecimiento y derivado de ahí es donde se constituye el gabinete de la Fiscalía e inicia la investigación de manera oficiosa. El victimario la dejó atada de pies y manos y con una cinta en el rostro. Fueron amigas y familiares quienes se percataron del hecho, al no tener noticias de la joven, quien respondía al nombre de Carla Daniela. Recalcó que será en las siguientes horas cuando se pueda tener mayor información respecto al agresor de la joven de 37 años. Agregó que se sigue la alza el índice de violencia familiar en la Laguna de Durango, a pesar de que en comparativo con el año anterior ha reflejado una disminución del 10%, por lo que se trabaja de forma coordinada con las instituciones de la mujer, tanto municipal como estatal, para erradicar este tipo de violencia. Por último, recordó que en el primer feminicidio se obtuvo la detención de tres implicados y de la sentencia del actor intelectual. Telediario